Esta fue una conversación a otro tema, derivamos a esto como un paréntesis, entonces aquí no hay una denuncia, yo creo que es lamentable que también la oposición use esto como un instrumento más bien de guerrilla electoral o guerrilla política en medio del tema del plebiscito, sino que esto, mi percepción es que aquí no es que haya un tema de ilegalidad ni mucho menos, sino que se hizo un cambio que la autoridad consideró adecuado, pero que técnicamente va a tener impacto en los resultados.